Hoy volvemos a retomar al profeta Isaías, en la primera lectura. Y el profeta Isaías, en este momento el pueblo de Israel, que está cautivo en Babilonia, parece ser, allí en Babilonia, es un primer aspecto, allí en Babilonia los israelitas o los judíos, bueno, en fin, se ven enfrentados a un culto perfecto, y es el culto de Babilonia, donde tienen muchos dioses, donde todo está bien organizado, bien armado, y en una u otra manera, ellos entonces experimentan, los, 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 el pueblo de Dios que está en Babilonia, experimentan una realidad bien compleja. ¿Y cuál es esa realidad? Ellos que creen en el Señor, ellos que confían en el Señor, ellos que creen que el Señor es el único Dios, ellos que tienen una experiencia con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en fin, ellos que están confiando en ese Dios, están esclavizados. Han sido deportados, han perdido la tierra que era la promesa del Señor. Han perdido lo que el Señor les había anunciado desde Abraham. Han visto la destrucción de su templo. Yo creo que en una u otra manera, se ven confrontados por esa realidad. Nosotros, que creemos en el Señor, miren en las que andamos. Y ellos, que tienen tantos dioses, miren cómo andan. No sé si me estoy haciendo entender. Ellos están muy bien, son poderosos, tienen riquezas, sus dioses en una u otra manera los han bendecido, y nosotros, que creemos en el Señor, cuando os repito, miren cómo estamos. Más o menos sería la situación que pudiera estar pasando por este pueblo de Israel allá en Babilonia. Pues cualquiera ve que su fe comienza, ¿qué? A trastradillar ahí. Se ven confrontados con esa realidad. Y entonces surge el profeta. ¿Y qué dice el profeta? Primer aspecto. Yo soy el Señor y no hay otro. Así comienza el profeta hoy en la lectura. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Qué más dice? Artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. ¿Qué está diciendo el profeta? Bueno, y más adelante va a decir, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Pues, primer aspecto, les decía, la realidad por la cual puede pasar cualquier ser humano. Mira, hago un paréntesis aquí. ¿Qué es lo que hay de trastorno de lo que yo le estoy diciendo? Sentimientos que ustedes y yo a veces vivimos. ¿Y cuáles son esos sentimientos que a veces vivimos? Claro que ustedes no, ni los oyentes. La gente dice, ¿cómo? Uno, ¿qué piensa? La gente dice, ¿y yo para qué soy bueno? Si mire, ese que es malo, mire también que le baja. Y uno que se porta bien, que es juicioso, que hace las cosas rectamente, mire cómo está. ¿Se me está haciendo entender? Es lo mismo que puede estar pasando el pueblo de Israel. Nosotros que creemos en el Señor, mire cómo estamos. Y ellos que tienen tantos dioses, mire cómo están. Nosotros, desplazados de nuestra tierra, marginados, esclavizados, y nos destruyeron Jerusalén, nos destruyeron el templo, nos destruyeron todo. Y ellos, mire, campantes son antes. Muy bien, siempre separen. Segundo aspecto, entonces, ¿qué dice el profeta? El profeta comienza a hacer esa voz de Dios y le dice, es que yo soy el único Dios. Y ese Dios tiene una característica, es creador. Es el Dios que ha creado todo. Lo ha creado todo. Y no solo es el Dios que lo ha creado todo. De sus manos no se escapa absolutamente nada. Nada. Así como hay paz, que yo creo la paz. Así como hay la dificultad, también. Es decir, nada se le escapa de las manos de Dios. Es decir, todos los acontecimientos del ser humano están en las manos de Dios. Así para nosotros, o más bien, así nosotros no lo creamos. Pero nada se le escapa de las manos de Dios. Porque Él es Dios, dice el texto. Él es Dios. Él es el creador. Ha hecho todo. Por encima de Él, nada ni nadie. Nada ni nadie, dice el profeta. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice más el profeta? Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Ante mí se doblará toda rodilla. Por mi justicia, toda lengua dirá. Sólo el Señor tiene la justicia y el poder. Él es el creador. Él es el creador de todo. Nada se le escapa de sus manos. Y Él es el que imparte la justicia. Por tanto, esa situación por la cual está pasando Israel, tampoco se le escapa de las manos del Señor. Pero, ¿cuál es la esperanza del profeta? Tercer aspecto. Es que Dios obrará. Si Él es el creador, Dios obrará. Y creará un nuevo pueblo. Hará que Israel salga de esa esclavitud y lo volverá a constituir pueblo de Dios. Que es un poco lo que nos dice el Evangelio hoy. ¿Y qué dice el Evangelio? Mire, nos presenta a unos discípulos de Juan diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y entonces dice el texto que Jesús hizo unas sanaciones. Y entonces Jesús dice, ¡Ida a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído! Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La buena nueva. Miren, más que el Evangelio está presentándome a un Jesús sanador. Mucho más allá de eso, me está presentando a un Jesús que obrando en el ser humano, está transformando la realidad de ese ser humano. Cambiando la realidad de ese ser humano. Por todo lo que implica la enfermedad, por ejemplo, aquí hemos meditado lo que significaba la lepra, por ejemplo, para esa época. Todo lo que significa. Es decir, que el obrar creador de Jesús en el ser humano está dando origen a qué? A un nuevo hombre. A un nuevo ser humano. Vuelvo y digo, mucho más allá de un Jesús sanador, es un Jesús recreador del ser humano. Y recreando al ser humano, el ser humano comienza una nueva vida, una nueva existencia. Ese es el pueblo de Israel. El que el Señor libera, el que el Señor transforma, esos somos nosotros. A veces ustedes y yo podemos pasar por situaciones difíciles o ambiguas. Y entonces, ahí vendía la pregunta de ellos, de los discípulos de Juan. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué hace Jesús entonces? Nos recrea, nos transforma, nos sana, nos libera. Es decir, nos da una vida nueva. Nos da una vida nueva. Mire, solo la vida nueva la podremos tener en quién? En Cristo Jesús. Solo podremos comenzar una vida distinta en la persona de Jesús. Ustedes y yo nos podemos ir para otra ciudad a vivir. Ustedes y yo de pronto nos podemos mandar a cambiar el look o nos podemos hacer alguna abdominoplastia. Todas esas cosas. ¿Cierto? Podremos cambiar el closet. También. Renovamos ropita. Se puede ir para otro país. Pero eso no significa que tengamos una vida nueva. Podremos comenzar un trabajo nuevo. Podremos comenzar en una ciudad nueva. Pero uno se fue todito. Con toda su realidad para ese país o para esa ciudad. Uno se puede poner bonito. Vestirse bonito. Y como dice el dicho aunque la mona desea ser vista mona se queda. No sé si lo que hago estoy claro. Estoy siendo claro. La vida nueva solo es en el corazón. La vida nueva la existencia una existencia nueva solo se produce en el corazón. y eso solo lo hace el Señor Jesús en nuestros corazones. Estamos en este tiempo del Adviento. ¿Qué significa eso? Pues volvamos al Señor. Volvamos a Él. Volvamos a descubrir que el único Dios es el Señor. Que el único Señor por encima de Él nada ni nadie vea mis queridos hermanos en mi corta existencia 35 años que tengo para haber sido ordenado mentiras mentiras he visto y después uno de ver y contemplar la historia de la raza humana me he dado cuenta que la última palabra la tiene el Señor. Nada más. Nada menos. Solo Él tiene la última palabra. Yo he visto pasar más de una persona y la raza humana he visto pasar más de un tirano más de un opresor y he visto que todo pasa pero el único que no pasa es el Señor. Él no pasa. Y eso es lo que dice Isaías. Él está por encima de todos los dioses. Los dioses que nosotros los seres humanos hemos fabricado. Y que uno se puede sentir en situaciones adversas y difíciles y uno tiene el agua hasta el cuello y uno dice pero ¿por qué esos que son tan sinvergüenza les va tan bien y yo qué tal? que me porto bien que trato a hacer las cosas bien correctamente. El Señor le dice no se afane. Yo soy el creador. Vuelve a mí. Vuelve. Y comencemos una vida nueva en el Señor. ¿Usted quiere tener una vida nueva? Venga. Venga y encontrémonos con el Señor. Venga. y tengamos una experiencia con el amor de Dios. Venga. Él lo hace todo nuevo. Que el Señor nos ayude en este tiempo de de adviento y en que estamos en tanto revolucio y vaya para allá y vaya para acá. Tener un rato para decir Señor vuélveme a creer. Señor en medio de las dificultades en medio de los problemas te miro. En medio del éxito en medio del triunfo de la bonanza de todo eso te miro. Vuelveme a creer. Gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo. Amén.